Es importante también conocer el pensamiento, la opinión del propio Secretario de Seguridad Pública, Eleodoro Díaz Escárraga, quien también ha estado muy al tanto de estos acontecimientos en el Istmo de Tehuantepec. ¿Cómo le va, Secretario? Muy buenas noches. Bueno y buenas noches. Buenas noches a todo tu auditorio. Muchas gracias por tomar la llamada. Bueno, pues un día violento, ¿no?, entre accidentes y ejecuciones. En el Istmo de Tehuantepec, Secretario. Pues sí, efectivamente, la verdad del tema es que, pues en primer lugar, tenemos que lamentar el lamentable accidente donde perdiera la vida nuestro comandante del delegado regional en el Istmo, que pues tuvo un fatal accidente. Miguel Ángel García Porras. Y bueno, pues en este momento yo dejaría las precisiones del percance a las autoridades de Procuración de Justicia que hagan las investigaciones correspondientes y, desde luego, pues abocarnos a lo que creo este día es primordial, que es traslado del cuerpo, la asistencia a la familia desde Ocotlán, hacer llegar nuestras condolencias, procurarles a las atenciones y que sean las autoridades de Procuración de Justicia quienes precisen los alcances de este hecho en que lamentablemente perdiera la vida nuestro delegado. Sí, tiene usted razón, Secretario, deben ser las autoridades correspondientes, pero contrasta con este anuncio y contrasta de manera positiva, Secretario, porque, bueno, veíamos esta reunión donde hay, pues, un gran compromiso de parte del Gobierno del Estado para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, para el personal de la Fiscalía, bueno, pues con créditos financieros, con el fortalecimiento a varios cuarteles. Hábleme un poquito al respecto. Bueno, fundamentalmente el seguro de vida, como tú sabes, se ha incrementado 500 mil pesos, en caso de muerte, si es tal, lo de trabajo, que sería el caso. Y, desde luego, este convenio que el día de ayer se firmó, este mecanismo de acuerdo financiero que se firmó con Santander, que tiene el propósito de hacer realidad una vieja demanda de las corporaciones policiales, no solamente en Oaxaca, sino en prácticamente todo el país, porque este acuerdo es único, de otorgar créditos en condiciones muy adecuadas a un personal que es de alto riesgo, alto riesgo, como desgraciadamente hemos podido constatar muy lamentablemente esta madrugada, y que podrán ya acceder a préstamos para mejorar su vivienda, para comprar vivienda, pero que además trae aparejado otras prestaciones adicionales, concomitantes en este acuerdo con Santander, que es pagar un seguro adicional al que tenemos obligación de dar y derecho del cuerpo policiaco de toda la Secretaría de Seguridad Pública, y además apoyos en gastos funerarios. Esto sería la situación. Yo quisiera, Connie, precisar que en estos momentos me interesa mucho fundamentalmente estar en actitud discreta, de duelo, fundamentalmente haciendo lo elemental que se debe hacer en una situación de estas para con la familia, y desde luego dejar muy sentado que todos estos derechos, todas, estas nuevas prestaciones y estas situaciones que vamos mejorando día a día con la voluntad política del gobernador del Estado, pues no tendrán ningún tipo de retraso, ni mucho menos se estimarán, pero en este momento mi posición fundamentalmente es estar cercana a la familia, cercano a nuestra corporación y transmitir, pues el sentimiento de duelo, nuestras condolencias a la familia, Connie. Lo entiendo perfectamente bien. Pero también dejar sentado, dejar sentado, Connie, que como el hecho de ayer, que es un acuerdo inédito, que no lo hay en el país, que es una primera acción de vanguardia que se logró gracias a las gestiones del gobernador, el apoyo invaluable del secretario de Finanzas y desde luego la gestión nuestra que desde un principio implementamos para cumplir con esta expectativa, con este planteamiento, pues es una realidad y que vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de las corporaciones, de bomberos, de la policía auxiliar bancaria auxiliar, de la policía del Estado, de los custodios, en fin, de todos quienes trabajamos en la Secretaría de Seguridad Pública y que por la propia naturaleza de nuestras funciones y responsabilidades, pues estamos en una condición de riesgo muy superior a otros segmentos del cuerpo laboral del gobierno del Estado. Le agradezco infinitamente, secretario, bueno, pues esta conversación, sobre todo para los compañeros, ¿no?, de Miguel Ángel Porras, el comandante Miguel Ángel Porras de Ciudad Ixtepec, donde sí, bueno, pues fue un duelo sin duda alguna, muy fuerte, un impacto, ¿no?, de esta despedida que acabábamos de ver hace unos minutos, así que pues muchas gracias por este mensaje. Secretario, muchas gracias. Gracias, Connie, buenas noches a todo, doctor.